Bienvenidos a Universo ES, llegó el día del gran partido ante la selección de Perú, así que estaremos rápidamente con los titulares que estaremos abarcando para el video de noticias del día de hoy. Perú vs El Salvador, cómo y dónde ver el amistoso. Así que quédate para que puedas amplificar posible 11 de la selecta para enfrentarse a Perú. Estaremos revisando cuáles serán los árbitros que estarán programados para este amistoso. Declaraciones del profe Gerson Pérez, el objetivo es jugar bien y competir, decía. Y FIFA permitirá a la selecta jugar un último amistoso en Los Ángeles en este mes de noviembre, también por confirmarse. Influencer argentino, Jero Freysas, apoya a la selecta. Si quieres amplificar, quédate hasta el final de este video y muchas más novedades. Recuerda que si quieres salir en próximos videos, no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Muy importante, enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre de nuestros videos. Y sin más, empezamos con las noticias del día de hoy. Perú vs El Salvador, horarios como y donde ver el amistoso. Así que empezaremos rápidamente con los horarios. Estará programado para las 8 horas del hemisferio sur, es decir, de lo que sería Norteamérica. Y a las 7, estoy hablando un poquito de Centroamérica y parte de Sudamérica. Y en algunos países ya bien, en Sudamérica será a las 5 de la tarde más o menos para que puedan ir haciendo el cambio de horario. Donde pueden ver el compromiso en Bay Sport o la plataforma de stream Fanatics, quienes tendrán el amistoso en vivo para toda la unión americana. Y también lo podrán ver por Movistar Deportes con sus canales 3 o 703 en HD y también Latina TV en canales 2 y 702 en HD. Mientras que también online por este medio estaremos haciendo la previa acá en el canal. Así que nos pueden acompañar también en la previa de este compromiso y también durante pues reaccionando y viendo ciertas cositas que va haciendo la selecta. Y también pasándoles varia información de lo que va surgiendo a lo largo de este compromiso. Ahora sí, pasamos rápidamente a cuál sería ese posible once con el que podría saltar la selecta. Este once lo sacamos del último enfrentamiento amistoso que tuvo en Estados Unidos mismo. Y dentro del campamento que realizó la selecta jugó con el combinado de Alexandria. Y pues el profe Hugo Pérez saltó con el siguiente once. Tomás Romero en portería, Tamacas en la parte de laterales junto a Larín y como centrales Cabalceta y Zabaleta. Más adelantados como volantes de contención Orellana y Serén. Y por el tema de bandas extremos estarán jugando Jairo Enríquez y Kevin Reyes. Por su parte para dejar como una especie de media punta o acompañando a Bonilla como delantero. Es un once tentativo con el cual ya estuvo probando a lo largo de este campamento. Incluso en un partido amistoso en este campamento. Así fue como armó la selecta. Así fue como aceptó el profe Hugo Pérez. El tema de Alexander Roldán. Yo no sé qué va a pasar. No sé si finalmente el equipo lo prestó o no. Él ha estado hasta el último día con la selecta en el campamento. Pero se decía o incluso al inicio que el día de hoy su equipo juega un partido también por la MLS. Y que no iba a estar para el compromiso amistoso. No sé qué va a pasar. Seguramente a lo largo del día ya cuando estén horas, poquitas horas previas al compromiso. Todo este panorama se aclare. Como saben, nosotros grabamos siempre en horas de la mañana para poder editar y subirles el contenido. Así que esa sería la única duda que tenemos hasta el momento. De ahí creo que el once se acerca bastante a lo que vamos a ver en el compromiso amistoso. Pasamos a otras novedades. Y estos serían los árbitros programados para el amistoso ante la selección de Perú. El árbitro principal va a ser Benjamin Pineda de Costa Rica. El juez de línea número uno va a ser Corey Richardson de Estados Unidos. El juez de línea dos va a ser Jeremy Chiesco de Estados Unidos. Y el cuarto va a ser Daniele también de Estados Unidos. Una mezcla entre Costa Rica y Estados Unidos va a ser la terna arbitraria que estarán dirigiendo este compromiso amistoso. El Salvador versus la selección de Perú. Y el profe Richardson Pérez brindó declaraciones previo al compromiso ante la selección peruana. Y decía lo siguiente. Hemos hecho el trabajo de acoplar al grupo. Asegurar que estamos claros en lo que estamos buscando. Primero lo de nosotros. Y luego vimos a Perú. Ya sabemos lo que están haciendo en el nuevo equipo. Y tener una idea de cómo y tal vez van a saltar al campo de juego. Pero la misma importancia es preocuparnos por lo que nosotros debemos hacer. Seguir mejorando una de las ventajas que pudimos tener en estas eliminatorias. Y que los jugadores están acostumbrados a lo que nosotros queremos. Y más y más seguirán acostumbrando. Comentaba pues el profe Richardson Pérez asistente de la selección mayor. Y principal en lo que sería la selección sub-20. Pasamos a otras noticias bastante importantes. FIFA permitirá a la selecta un último amistoso en el mes de octubre en Los Ángeles. ¿Cómo es esto? Según confirmó el día ayer Humberto Sainz, marinero presidente de la Comisión de Regularización del Organismo de FIFA. Comentó que recibió el pasado jueves confirmación de la apertura de una nueva fecha FIFA para mediados de noviembre de este año. Por lo que ya están en marcha en el proceso para agendar un nuevo partido para ir preparando a la selecta. La ventana se va a abrir el 14 de noviembre. Ya hay una comisión oficial de FIFA que recibimos entre la noche del jueves y el viernes. No tenemos nada concreto en este momento pero ya hay una opción de rival comentaba. Hora después Edwin Sierra, miembro de la promotora AGM Sport. Amplió a tres los rivales que pretenden jugar contra El Salvador en esta fecha. Y adelantó que la posible sede del encuentro sería Los Ángeles. Acá declaraciones del promotor de AGM Sport. Ya estamos preparando el partido. Esperamos que sea en la segunda semana de noviembre. Estamos trabajando el rival. Va a haber un partido especialmente creo que va a ser en Los Ángeles. Hay que esperar el rival. Hay dos o tres rivales para la selecta. Uno de ellos creo que ya se está filtrando de las opciones que manejan de esos tres rivales. Sería uno Guatemala pero está por confirmarse por el tema de su liga que no va a parar en esa fecha. Y pasamos a las noticias ya que el influencer argentino Jero Freixas apoya a la selecta. Un día antes del partido amistoso que sostendrá la selección de El Salvador ante la selección de Perú. El influencer Jero posteó en redes un video con la camiseta de la selecta. Y dijo en claro lo impresionante que es vivir en el país por sus hermosas playas, surf y las pupusas. El amor por el deporte comentaba. Esto no quedó acá ya que dicho post fue respondido por el nuevo presidente Nayib Bukele. Y comentaba lo siguiente. Un argentino con la camiseta de la selecta, ojitos de sorpresa, que viva Maradona comentaba. El influencer argentino también Jero no se quedó atrás y volvió a responder dicha publicación. Y dijo y aguante el mágico, volveremos por más figuritas y pupusas y olas comentaba. Pasamos a la última noticia que es revisando las declaraciones que viene siendo el profe cerrando de algunos jugadores de la selección sub-17. Recordemos que se están preparando para el torneo invitacional de un cap a desarrollarse en Honduras el próximo octubre. Acá declaraciones del presidente y de los jugadores. Conversamos con el profesor Juan Carlos Serrano, director técnico de la categoría sub-16. Profe, ya se inicia este día en los entrenamientos, en el microciclo de trabajo con los chicos. Sí, bueno, contento porque ya empezamos los entrenamientos, es la primera semana del microciclo con ellos. Vamos a trabajar durante toda la semana, nos vamos a enfocar mucho en trabajar algunos conceptos importantes que ellos tienen que ir rápidamente asimilando porque no tenemos mucho tiempo para lo que va a ser el próximo torneo en el cual vamos a participar. Ok, como nos dicen, no hay mucho tiempo. El torneo invitacional está a la vuelta de la esquina. Sí, ya prácticamente tenemos tres semanas antes de poder arrancar este torneo. Y bueno, con el entusiasmo con lo cual los niños vienen con toda la intención de venir a aprender y aportar. Nosotros hacerles mucho énfasis en que tienen que trabajar con mucha dinámica, con mucha intensidad, que es la misma forma, la misma línea con la que trabajamos en todas las selecciones. Pero rápidamente ellos, que puedan, como te decía, asimilar rápidamente conceptos tanto defensivos como conceptos ofensivos para que podamos ir ensamblando la idea y ellos puedan tener un conocimiento al consenamiento que nosotros vamos a buscar. No, yo creo que contentos por el llamado que nos tomó el profesor y nada más queda trabajar para poder salir al torneo. Ok, me estabas comentando que sos fruto de la visoría que se realizaron la vez anterior. ¿Cómo te sentís? El trabajo que se ha realizado, ¿cómo lo ves? Sí, yo creo que bien, pero esas llamadas sirvieron para sacar los pocos que estamos acá y poder ir al torneo, que es lo que todos queremos. Ok, con los trabajos, bueno, el microciclo que van a tener esta semana, a esforzarse para formar parte de los jugadores que van a viajar y representar en el torneo invitacional. Sí, yo creo que toca trabajar, toca hacer toda la mejor manera para hacer uno de los llamados y representar dignamente al Salvador. Ok, hablanos acerca de tu rodaje en segunda edición, ¿cómo están los juegos? ¿Has tenido minutos en tu equipo? ¿Cómo te sentís? Sí, sí, yo soy el que juego y es complicado, todos los equipos están bien reforzados, pero simplemente queda trabajar y prepararse de la mejor manera para estar bien.